Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Plants vs Zombies Garden Warp F2 Bueno, el día de hoy vamos a realizar una partida en modo multijugador Ya llevó un par de semanas, podría decir que ya casi un mes o más de un mes Que no subió un nuevo video de esta serie, así que hoy subiremos un video de este De Garden Warp F2 Ya anteriormente había traído partidas, pero no tenía cartas de bloquear, no tenía plantas ni tampoco zombies avanzados Ya que por lo regular eran puros zombies básicos, puras plantas básicas que el juego te da Entonces vamos a una partida multijugador, apenas acabo de iniciar la sesión Ya había empezado una, pero no lo grabé porque ya estaba empezada Entonces es mejor traer una partida desde el principio Esperemos bien que cargue y vamos a ver a una planta Vamos a escoger a esta, se llama Mazorca Mafiosa Yo le di ese nuevo loot, pero lo quise personalizar así Ya que se ve un poquito raro, rarísimo, podría decir, tiene un colifloro en su cabeza Y vamos a ver, no sé si es colifloro o brócoli Vamos entonces a utilizar la mafiosa Vamos a la partida, digamos, nosotros somos plantas, tenemos que defender esa parte, pero parece que hay más zombies que plantas Así que, primero vamos a la izquierda, que es el otro que viene acá, nos lo encargamos Vamos a buscar, aquí hay un soldado Aquí hay un soldado, aquí hay un soldado Bueno, el soldado se fue muy arriba Un científico, este científico quita bastante Por algo yo me había dado cuenta que estaba recibiendo disparos, no sabía que tenía un científico al lado Los científicos, por lo regularmente, siempre quizá van bastante, pero bastante Con un solo disparo, casi prácticamente se lleva aquí a la vida Un traveso por científico Pero parece que lo matamos a ese científico Sí, acabamos con el me derrotó, pero acabamos con él La sesión está... Hay más zombies que plantas Yo creo que ahorita se va a igualar, ya que muchas veces pasa eso Empiezan más zombies, luego empiezan más plantas Y al final ya se iguala todo La diferencia de dos, eh Tenemos que ir otra vez el científico Bien, acabamos con ese científico No, 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 no Bueno, acabamos nuevamente con otro científico Ay, no, 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 no podíamos más Ya, ya habíamos hecho muchísimo Fue este destructor de soldador Que es un compañero Bien, espero que lleguen más Porque estamos en desventaja Hay más zombies que plantas Y de esa razón sí, entonces Estamos en una desventaja muy, pero muy grande Acá está un científico Acá hay un científico Creo que acabamos con el científico Bueno, perfecto Está demasiado Ay ay ay, ahí ya estamos, la desventaja es grande, ya son, son tres, tres personas más, es muy, muy grande la desventaja. Este jugo lo tiene, no jodas, por mucho, estuve cuidándolo bastante pero, pero al final pues me derrotaron, ya no podemos proteger más, necesitamos más compañeros porque la desventaja es grandísimo, es sumamente grande, grandísimo, bueno grandísimo la desventaja. Bueno, ya, ya, ya vienen más compañeros, gracias a Dios vienen más compañeros porque ya eran muchísimo los zombies, entonces ya tenemos más compañeros y la diferencia era de tres, por eso nos estaban atacando muy, pero muy rápidamente, así que ahora sí estamos igualados, yo creo que ya los zombies se le van a complicar más. Ay, collón. Bueno, me voy de aquí porque los zombies se acercan y no son solamente uno, son muchísimos. Bueno, vamos a ver, yo creo que ya hay zombies muy cerca de acá. No, no puede ser, me destruye un zombie y fue el pirata, fue el pirata Morgan. Veamos, estamos igualados, nuevamente los zombies se ponen en ventaja, aunque la diferencia es mínima. No, 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 no puede ser tan rápidamente, la mandaron a bolas. Bien, veamos, tenemos más compañeros, vamos a arrojar esta. Hay un pirata acá. Esos son los que tu cerebro se salvó de esa. No, no puede ser. Creo que me están reviviendo, parece que sí. Sí, me revive la rod, o sea. Se sacrificó mucho porque estaba recibiendo mucho daño por su parte, aquello es científico. Yo creo que acabó con Super Cerebro. Sí, sí acabé con él, pero lamentablemente acabaron conmigo y fue un soldado. Se está poniendo interesante la partida. Yo creo que Mazorca es muy buenísimo. A mí me gusta mucho jugar con Mazorca. Sin ser un 1-0, es la planta con la que no me gusta jugar. No, yo creo que ya aquí... Ay, 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 no puede ser. Ese habrá sido un ingeniero, un científico, ya que el científico es el que más quita. Quita pero bastante de un solo disparo, casi prácticamente te mata. Con dos disparos yo creo que te mata, pero con uno te quita casi más de la media mitad de la vida. Aquí lo más seguro que vaya a aparecer un ingeniero, ya que va a querer construir un portal en esta parte. Así que lo vamos a esperar. ¿Dónde es el portal? Creo que es acá. Es lo más seguro que venga un ingeniero, así que vamos a quedarnos en esta parte. Se aproxima a los zombies. Y no solamente vienen unos, sino vienen muchos. Acá les he contado. Este es un científico. Este científico no me gusta enfrentar de nuevo mano porque siempre gana. Este es un científico. Seguramente habrá sido un científico, ya que con un solo disparo casi te matan. Es por eso que nunca me ha gustado enfrentarme mano a mano con un científico. Siempre se llevan la victoria. Siempre, siempre se lo llevan porque con un disparo queda muchísimo. Sí, 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 sí. Acá hay un científico. Pero ya fue destruido. Un científico. Un científico. Veamos parece que están llegando muchísima gente donde está ahí. Ay me acaban de congelar no puede ser. Oh jaja. Parece que me destruyó pero también lo derrotamos. Bueno los zombies están viniendo con todo. Nuevamente estamos en desventaja. La diferencia es mínima es una chica. Tenemos muy cerca muchos científicos. Bueno eh acabamos con ese científico. Uy no están tatuando. Eso no es bueno vamos a limpiar la zona. Esa papapú. No era papapú. Eran esas no es de que lo único que eran interferir el paso. Por eso no avance tanto. Bien veamos. No la batalla están taturando. No es una batalla que está acá. Para me dejarlo y se adquiere en esta distancia de golpe. ¡Jodas! Bueno, los zombies te aturan casi todos. Acabamos con ese científico juego. Si eres un científico loco, nada más de un solo golpe te destruyen. Bueno, bueno. Esos zombies están con todos. Se vinieron con todos. Parece que mi equipo no es tan bueno como el equipo de los zombies. Ya ahora en los zombies hay un zombie menos. Así que ahora les toca a ellos estar en desventaja. No me voy a acercar tanto porque hay muchísimos científicos. Y esos científicos con un solo golpe te eniquilan, te destruyen. Y entonces no me arriesgare tanto. Ya que si me pongo a combatir mano a mano con un científico, prácticamente él lo va a ganar. Por más que yo quiera hacerle todo, ganará al científico un solo golpe te destruye. Vamos a esperar a que vengan más zombies. Que hay un zombirito. Tenemos cerca a un ingeniero. Un ingeniero. Este es un científico. Era de decir, mira. Es que los científicos quitan bastante. Es por eso que nunca me ha gustado emprenderme así mano a mano. Y prácticamente cada vez que pasa esto, ellos se llevan la victoria. Prácticamente siempre. Tengo que tener, yo creo que a ver, que necesita bastante de la planta. El cactus. Yo creo que necesita más de todo. Es que esto siempre es solamente como un disparo. Es increíble. Una vez me tocó batallar con un equipo de científico. Y es muy, pero muy difícil ganarle a los científicos. Quitan bastante. Bueno, un soldado se llevó esto. Bien, vamos a ver. Parece que el zombi se ha ido en la parte de abajo. Es que es grandísima la cantidad de científicos que hay. No, no se han capturado tan rápidamente. Están capturando. Parece que mi tipo de planta no es tan bueno. No, no, no se han capturado tan asqueroso zombi. El equipo de planta que tengo es muy regular. No lo considero como malo, pero es muy regular. Hay que negar más a la rosa, a pomelo, ya que esos son buenísimos. Madre santa Aquí cambiare de equipo Ya que el que es bueno y es muy destacado Aquí es un guisante Este guisante Entonces fue uno de los personajes Más destacado en esta música serie Me ha gustado mucho utilizar la habilidad de Kisantra ya da Se acercan unos a los empleos Ay, se veía que es un soldado Bueno, entonces tenemos que defender esa parte Yo creo que aquí no se lo van a llevar Estamos batallando con el cerebro tóxico Pero me lo acaban de ganar Vamos a ver, vamos a acercar un poco Tengo el frijolito mejorado Otra vez otro científico Espero que esto no se acaba Donde sea sale el científico Yo creo que el guisante si puede con el científico Ya que se mueve muy rápido Prácticamente se puede acabar con el científico Lo que es más orca no tanto Porque es muy lento Tiene que sustituir la habilidad Seee Una de su habilidad Esa ya sale el científico por todos lados Bueno, yo creo que no me voy a traitar tanto Vamos a usar la habilidad Se han dado cuenta Mi equipo han agarrado puros guisantes En primer lugar Porque el guisante es el indicado aquí para defender Bueno, este no fue científico Fue un soldado Prácticamente el soldado Pues es buenísimo A la distancia Igual que el capitán mortacho Bueno, eh Ay, Dios santo Me acabo de este señor Ya me he avanzado tanto Esa es la parte que más le cuesta el trabajo a los zombies Bueno, vamos hacia allá Este fue No puede ser que me haya ganado el soldado No, no fue el soldado Fue otro Bien, debo utilizar más la habilidad de Xantrayadora Que es una de las antorias habilidades La Xantrayadora Por más que estuve intentando defender Es muy difícil contra todos los zombies Ya que la cantidad de zombies Es mucho, mucho Batallar con todos los zombies Es muy difícil Al menos nos logramos derrotar a uno De toda esa manada de zombies Parece que se ha reducido la cantidad De zombies Vamos a ver Vamos a colocar una distancia Alguien me está atacando acá Seguramente es un mortacho O un soldado Ya que esos son los que tienen Guajote Zoom Eso sin ofenderlo Para nada Pero son malísimo A mano a mano Cuando batallas con un soldado Creo que sí Bueno Pero un mortacho Es muy malo Seguramente habrá sido uno de los muy lejos Bueno No hay que dedicar tantos Interesantes Rosador Tantas veces Vamos a tocarle una bomba acá Jajaja Tommy de verdad Como me gusta dejarle un frijolito Cada vez que le dejo un frijolito Le deja un recuerdo Tenemos aquí un mortacho Es mejor que me quite de esa posición Porque por otro lugar Siempre son un soldado 跳uelo Es mejor que me gusta Boa No Sonia 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 Bueno, bueno, los zombies no pudieron, las plantas ganan, aunque fueron muy suscuros de manera desesperida. Ver bien en los zombies las plantas ganan y aquí estoy yo como un astronauta. Yo creo que he perdido más con el lanzaguisante que con la basurca, ya que con la basurca no era destruido tantas veces que me lo hice como un lanzaguisante. 23.000 de moneda y vamos a realizar una partida más. No sé por qué aparezco acá, pero aparezco como el maestro de la asistencia. Pareciera un astronauta. Maestro de la asistencia. Sí, bueno, me acaban de dar asistencia, creo que fui el que más tuvo asistencia en cuanto a plantas. Los zombies derrotaron bastante, casi la mayoría de los zombies ganaron de más. 35, 37, 30, 36. Pero bueno, aquí no va a ganar quien más derrote, simplemente aquí ganará quien, quien este vaya a absorber ese territorio. Quien capture será el ganador. El que gane es el que captura. Si no gana el que captura, entonces va a ganar el que defiende. Entonces las plantas ganan, ya que las plantas tenían que defender. Y defendimos muy, muy, muy bien. Nuevamente vamos a una partida. Y este semilla del tiempo será nuevamente el territorio. Vamos a cambiar de equipo. Vamos a utilizar a la mazorca, que es con el que mejor me gusta jugar con mazorca o una piota. Esperemos que cargue, parece que los zombies están desventajas. Aunque como ya le comenté, ahorita esta silla, después carga y se igualan todos. Nos toca defender. Vamos a ir a la orilla. Colocaremos a un gaza y cantante. Después a una que está extrañadora por esta parte. Ahora si, vamos a donde están los zombies. Un allstar que está muy cerca. Allstar a la vista. Pero puede destruir. Bueno, destruimos a ese pirata. Lo mandamos muy, pero muy lejos a ese pirata noble. Y acá aparece este pirata, está acá. Me metí mucho en la zona de los zombies, ya que tenía que haber más plantas para poder enfrentarme bien a ellos. No sé por qué, porque enfrentarse ante todos es muy complicado. Vamos entonces a la parte izquierda, donde están los zombies. Estamos muy cerca. Hay un pirata. No sé si fue el que me destruyó. Bueno, vamos a acercarnos un poco. Creo que tenemos a alguien más cerca acá. Oye, fue un soldado. Bueno, es un poco complicado enfrentarse mano a mano a alguien cuando vaya a enfrentar a su persona contemplada. Principalmente con un científico, es más complicado. Dos pirata. Yo creo que no me enfrentaré ante dos personas, porque ya es un poco complicado enfrentarse al top solo. Eso es lo que iba a hacer. Ustedes son muy favorecidos, cada vez que van recibiendo daño, se empiezan a huir. Acabamos con ese pirata chismoso. Es increíble que haya matado al zombie lector de periódicos. Veamos, aquí hay un saldado, ahorita va a salir huyendo, bueno, lo derrotamos pero lo derrotan, ellos lo que tienen es que cada vez que ya van casi recibiendo daño empiezan a huir, 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 lamentablemente Mazoka nos tiene para dar un super salto, por eso no hay un salto. Es tan enferrario, no sé. Bien, veamos, los zombies están capturando, no hay que capturar. Ya. 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 Muchisimo la cantidad de gente que se acercaba Hay que dejar picaturas y hay muchísimos equipos derrotados Un pirata, un pirata que es el ratado en este momento Veamos, aquí hay un zumbido Bueno, lo acabamos de destruir, menos mal Zumbido, aunque ya uno de mis compañeros Vamos a liarme un poco porque estamos haciendo muchísimos daños No, yo creo que los zumbis van a capturar Es que si me acerco Tengo la posada de perder Ahora vamonos de aca Ya estamos en la posicion donde debemos de defender Los zombies pueden salir en la parte izquierda o adelante Yo creo que voy a ir para adelante porque es donde mas veces se van los zombies Porque aca donde se puede construir un portal O puede ser que tambien sea en el izquierdo Pero depende Mucha gente le ha gustado atacar el lado izquierdo Pero la mayoria prefieren aca Parece que los zombies van en la parte derecha Parece que los zombies están por la parte derecha Vamos con ese ingeniero Ahora los zombies están yendo por esta parte, entonces vamos a dirigirnos hacia acá Bien, al parecer los zombies en esta parte no saben si están hacia allá Bueno, allá hay varios Super cerebro de despegaos Bueno, acabamos con este que estaba acá, acá hay un botón También lo describimos, se acerca a un All Star Ahí sigue un zombidito Esos zombiditos son durísimos, durísimos de ser, tienen un blindaje o no creo que tengan Pero son muy durísimos, parece que los zombies están por esta parte así que vamos para allá Aunque se acerca un zombidito acá Tenemos cerca a un zombidito No lo ganan a la rosa lamentablemente No, se están captando Creo que no hay un bomba No hay un bombarde, dicen que no hay nada Sí me lo ganan a la rosa Yo lo ganan a la rosa No hay un morgue Estamos siendo revivido por un girasol, acá tenemos a nuestro cerebro, que anda deshidroso Yo creo que lo van a derrotar a nuestro cerebro Vamos a esperar a que nos reviva... ...destello solar, perdón, girasol Oh, pero que paso acá? Bueno, los zombies están... La próxima bolsa... ...ya, la plata se lleva una victoria perfecta Eh, entonces... Bueno... Acabamos de ganar... Bueno, ganamos nuevamente las plantas, las plantas defienden Y en el anterior también teníamos que defender... ...los zombies no pudieron... ...absorber el territorio Y bueno, esta vez no aparezco Esta vez no aparezco... ...súper cerebro fue el que más mató... ...33 muertes... Eh, bueno amigos... ...se me ha sacado el interesante video... ...espero que les haya gustado... ...si les gustó... ...no se lo olviden de regalarme un me gusta... ...comentar al canal... ...y suscribirse... ...para más videos de plantas... ...versos zombies... ...carten huérfagos... ...nos vemos hasta la próxima...